Estamos acá haciéndole un temita a la camisería a Horacio, así que esto va para él, caña doble. Mozo, sirva otra copa, este caña doble y en base grande, No me he sentido en su mano, si he caído puedo olvidarla, Era una buena moza, dos pasos tiernos y bellos cartes, No me he sentido en su mano, el que le pago lo ha visto a nadie. Su voz era tan suave, que era la envidia de los higueros, Su trenza era tan negra, mucho más negra que la sabache, El color de la noche se vestiría y se enlutase, Y es que con la fresca, la perfumaba un clave de la piel, Y no era la que me hizo el dichoso de los amantes, Y Dios me dio un hijito, pa' que la dicha se desbordase, Lo bueno dura poco, cuando una tarde venía del campo, Con la sensación de llegar pronto pa' tomar mate, Allí el rancho vacío, corta la brasa, revuelto el atre, Y en la punita estaba la pobre criatura llorando de hambre, Y en un papel escrito que había la mesa, venía el detalle, Adiós de tiempo encima, me voy por otro pa' Buenos Aires, Y se machimó la vida, como si un cuerpo se me cortase, Y se llevó a mi daga, y se movía pidiendo sangre, Y al escuchar el llanto del acrilito que me llamaba, Como diciendo, tata, te necesito, vení a buscarme, Malas ya están mujeres, que tienen hijos, pa' que los pares, Pa' que mueres capachos, siempre ignorando quién fue la madre, No era quien los proteja, se estará riendo la miserable, Por eso tomo un oso, sirvo otra copa, quiero olvidarla, Por eso tomo un oso, sirvo otra copa, quiero olvidarla, Por eso tomo un oso, sirvo otra copa, Quiero olvidarla, quiero olvidarla, Quiero olvidarla, Esa mía,